h de x igual a 1 partido 3x menos 5 partido x cuadrado menos 2 aquí os la enseñaría de la manera buena pero como no vais a querer porque no voy a hacerla con la derivada de la división sería derivada de la de arriba la derivada de 1 es 0 por la de abajo sin derivar menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo que es 3 partido la de abajo al cuadrado menos la derivada de la de arriba 0 por la de abajo sin derivar menos la de arriba sin derivar que es 5 por la derivada de la de abajo que es 2x partido la de abajo al cuadrado y esto sería menos 3 partido 3x todo al cuadrado ya voy a poner lo que es 9x cuadrado menos menos 10x partido x cuadrado menos 2 todo al cuadrado se puede simplificar y quedaría menos 1 partido 3x cuadrado más 10x partido x cuadrado menos 2 al cuadrado os saco ejercicio tenéis para practicar yo creo que tenéis para practicar así que no lo voy a sacar eso montonazo tenéis